¿Hola? ¿Está funcionando? Ok, perfecto. Otra vez, buenos días. Este panel es muy importante porque vamos a conversar sobre las perspectivas económicas y financieras para Argentina con dos personas muy respetadas viniendo de afuera de Argentina. Ustedes todos conocen a Roberto Sifón y, claro, Jerry Mato, todo el mundo lo conoce, particularmente en Argentina. Entonces, yo creo que es un evento estilo Davos. Lo voy a hacer preguntas y vamos a ver dónde vamos. Yo espero que los dos empiecen a discutir un poco. Roberto, voy a comenzar con vos. Si tú puedes hablar un poco sobre su visión de Argentina en el contexto global y regional que estamos atravesando, en Europa, elecciones en los Estados Unidos, Brexit, Brasil. Y eso es el desenfío en cinco minutos. Creo que el mundo y, obviamente, la Argentina insertada en el mundo, desde ya hace un tiempo nos hemos venido acostumbrando a vivir en un panorama de volatilidad. Y se habla continuamente de la volatilidad y la volatilidad. Y a eso que muchos continuamente creemos que es un tema temporario y lo analizamos como producto de tal o cual factor que en este momento genera volatilidad, lo que estamos viendo es que realmente es la nueva norma. Y es el mundo en el que nos toca actuar continuamente. Porque a diferencia de lo que se veía en las décadas anteriores, lo que estás viendo hoy día es que los factores atrás de la volatilidad no es una crisis o un específico tema, sino son distintos factores que van desde principalmente muchos temas geopolíticos, que hoy día si uno mira el mapa puede encontrar tres o cuatro o cinco lugares rápidamente en los cuales cualquier tipo de confusión generarían un problema enorme a nivel global desde el punto de vista geopolítico, conflictos bélicos, etcétera, con las consecuencias que eso tiene para el atraso en la economía global. Sino también al mismo tiempo encontramos situaciones como lo que se ve en Asia, rebalance de la economía de China, que si bien no ha dejado de crecer, pero digamos el mercado ha tomado esa trayectoria a un crecimiento un poco más normal y más sostenible de la mitad de 5 o 7% que sería para cualquier economía a niveles de crecimiento envidiables. Asia nos tenía, China específicamente nos tenía acostumbrados a altos niveles de crecimiento con altos niveles de demandas que obviamente para estas latitudes eran muy positivos. A medida que eso se empieza a normalizar, la demanda sufrió un golpe y vimos eso directamente en los precios de los commodities que al mismo tiempo fueron exacerbados por lo que pasó a medida que la economía de Estados Unidos se iba mejorando. Haciendo un punto de lo que decía antes de la cantidad de distintos factores que genera esta valutabilidad, en este contexto encontramos que a diferencia de lo tradicional que es los problemas venían de las economías emergentes, las economías desarrolladas después de la crisis del 2008-2009 en general no han logrado encontrar la manera de salir de la crisis. Si uno mira los niveles de crecimiento a través de todas las economías desarrolladas que empezaron allá por finales de la década de los 80 con Japón, con niveles muy bajos de crecimiento, eso no ha cambiado. Y definitivamente se ha exacerbado y se ha hecho aún peor después de la crisis subprime, donde solamente estamos viendo a Estados Unidos logrando una tímida recuperación, nosotros estamos esperando un crecimiento de la economía de Estados Unidos del 2% para este año, que entre paréntesis debo decir, es un ajuste de nuestras perspectivas a principios de año que ya indicaban un crecimiento del 2,5%, o sea que si uno piensa la tendencia, si bien sigue siendo positiva cuando uno lo ve versus Europa u otros lugares, no es muy alentadora. En Europa las condiciones tampoco son muy positivas, Europa realmente sí ha sufrido un impacto muy fuerte después de la crisis del 2008-2009, hemos tenido problemas emergiendo por toda Europa, sino la mañana que uno se despertaba con Grecia era España, Italia y bueno, ahora últimamente el Brexit, que yo llamo este tipo de situaciones y esta emergencia del populismo alrededor del mundo no son una causa de un problema futuro, sino son un resultado de los problemas que hemos venido teniendo hasta el momento, que agregan otro condimento más a la volatilidad. Por último, hemos tenido en cierta manera, un poco como decía antes, por la tímida recuperación de Estados Unidos, pero al mismo tiempo por la presencia de todos estos factores, la Reserva Federal que había empezado a mostrar señales de empezar a subir las tasas de interés, ha tomado una pausa, nosotros esperamos que eso se resuma para finales de año, pero hay un gran signo de interrogación y eso ha tenido como consecuencia que las monedas en la región, que generalmente se habían depreciado muchísimo, en los últimos meses han tenido un pequeño impulso. Entonces en este entorno, como ustedes verán, desde el lado externo lejano está complicada la situación y esto hace más a los mensajes que hemos escuchado de varios de los anteriores expositores que decían que la resolución va a venir de adentro y no de afuera, definitivamente esto ayuda a pensarlo. Y por último, como decía Susi, en Brasil, si bien escuchaba hace un ratito que decían que hay algunos números que lucen un poquito mejor en Brasil, la caída en Brasil ha sido muy fuerte, esperamos una contracción del 4% de este año que viene sumada a contracciones futuras. Y lo más importante es que este pequeño blip de positivismo que se ha hecho que se ha visto después de que ha habido un cambio en el gobierno, etc. Creo yo en cierta manera subestima la magnitud del problema, es decir, si bien ahora hay actores muy capaces, hay actores, hay nombres muy capaces que el mercado generalmente reacciona muy positivamente cuando tal o cual persona toma tal o cual puesto, no es que faltaba talento en la administración anterior, digamos, el problema es que la magnitud del problema era muy difícil y continúa exactamente igual. Entonces, somos bastante cautos a la hora de pensar en cuán positivo y cuánta atracción se puede llegar a venir de Brasil. No un ambiente muy optimista, pero es lo que hace a la volatilidad de la que tanto hablaba. Muchas gracias. Jerry, si tú puedes hablar un poco sobre tu perspectiva de Argentina, pero en el contexto global. Sí, gracias. Por favor. Primero, es difícil hablar de Argentina, argentinos. Yo hace más de 20 años que estoy afuera del país. Yo creo que Susan puso un resumen que quitó mucho de los bullet points. Susan la conocen como el CEO y presidente del Council of the Americas, pero en Wall Street está reconocida como uno de los mejores banqueros. Así que cuando ella hace esas afirmaciones, son ciertas y son muy creíbles. ¿Por qué no empezamos un poco qué pasó con Argentina? Porque viviendo los de afuera, yo siempre dije, yo paso cero, siendo argentino, pasé 0.01% de mi tiempo dedicado a Argentina en los últimos años. Si recordamos un poco en el 90, y ya dije, si alguno tiene alguna duda, se lo pregunta Facundo, no a mí, que está sentado ahí. Argentina en los 90 tenía una penetración en los mercados internacionales muy importante. Recuerdo que era más del 20% del Emerging Market Bond Index. Argentina en los 90 tenía un FDI, que era alrededor del 22 al 25%, depende del año, comparado con un Brasil que tenía el 11%. De golpe, Argentina desaparece del radio screen, y la Argentina pasó a ser importante para los argentinos, pero muy poco se preguntaba de Argentina en los últimos años. Argentina después de los 2000 pasó a tener un FDI de alrededor del 4%, con un Brasil con un 28 o 30%, y antes de pre-lavayato inversiones por arriba de 65 billones de dólares por año. Argentina en el sector corporativo se achicó, se contrató de una manera no solo regional, sino muy local. Nosotros hablamos de haber puesto commitments en el sector corporativo en Brasil, por ejemplo, para un solo corporativo de alrededor de 15 billones de dólares, que es mucho más de lo que tienen todos los bancos invertidos en el sector corporativo en la Argentina. Argentina. Entonces, yo creo que esta inserción al mundo ha sido muy importante. A mí me tocó vivir y haber participado en el pricing del benchmark deal que se hizo de 16.5 billones de dólares con otros bancos. Estoy viendo caras de gente de acá que también estuvo ahí. Y la verdad que fue muy emotivo, porque lo que se vivió fue que no hubo egos de los bancos. Sabíamos que este deal debería salir bien. Sabíamos que teníamos que ayudar todos y empujar para lograr la mayor cantidad de demanda. Y a pesar de haber cerrado los libros con anterioridad, porque íbamos a tener un problema de alocación, se logró una demanda de más de 70 billones de dólares. Argentina llegó a emitir más de 30 billones de dólares en los primeros 8 meses. Algunos pueden cuestionar la deuda, que con respecto al GDP era necesario hacerlo, más de 4 billones de dólares en el sector corporativo. Lo cual ha sido imprecedente. Y de alguna manera cuando uno me pregunta cómo se ve Argentina en el mundo, yo creo que los argentinos, los inversores no les interesan los discursos políticos, les interesan los hechos. Aquellos que han participado en roadshows, tanto por la parte soberana, cuasi soberana, o en la parte corporativa, saben que lo que hay que lograr es la confiabilidad o el trust de los inversores. ¿Cómo se logra esto? Poniendo metas claras, volviendo a verlos en un periodo corto y decir, las hemos cumplido. Ahora, ¿cuál era el concern más grande, la preocupación más grande de los inversores? Yo creo que era el rule of law, tener un marco jurídico y legal creíble, estable, predecible, con números certeros. Yo creo que en la Argentina, la gente cuenta, cuando yo escucho los números y escucho las historias, creo que hay que también contar los problemas y los desafíos que tiene la Argentina, para que todos juntos los ataquemos y tratemos de sacarlos adelante. Yo creo que hoy Argentina tiene una oportunidad, como ha dicho Susan, única. Creo que queremos ver al sector corporativo crecer, expandirse fuera de lo que es la Argentina. ¿Por qué es tan importante también pasar a ser regional o pasar a ser global? Es importante porque el hecho de generar cash flows fuera de la Argentina hace que los ratings mejoren, hace que los spreads se bajen. Yo escuché hablar y comparto que todavía el costo de capital, el costo de capital es el más bajo desde hace 60, 70 años. Sin embargo, cuando lo comparamos aún con países como Brasil, con el tema de la vallato, estamos unos 150, 200 basis points behind. O sea, todavía hay mucho camino para recorrer y creo que todo el tema de logística, el negocio de infraestructura, creo que el gobierno en el corto plazo va a tomar medidas y ya tiene los fondos para empezar este desafío de la construcción y la infraestructura que claramente va a ayudar a la Argentina. No sé si hay algo que es el tiempo agotado, pero... Sí, perfecto. Eso... Es el perfecto en... Es el perfecto en... ¿Cómo... Como S&P, ¿cómo sube Argentina? Y para... We can't hear. Ahora, ¿sí puede escuchar? Hello? Okay. Es un perfecto pregunta para vos. Como rating agency, S&P, ¿cómo lo ve Argentina? ¿Y qué tiene que hacer Argentina para subir el rating? Bueno, un poco como decía Gerardo, nosotros tuvimos la suerte y nos puso muy contentos poder participar y calificar el deal que hizo la Argentina cuando salió del default ahora. Así que tuvimos la oportunidad de dos cosas que me pasaron a mí personalmente como alguien que se dedica a esto hace mucho tiempo. Haber tenido la oportunidad de calificar la mayoría de los países en la región y por primera vez tener una conversación normal en la cual uno puede debatir temas normales y tener algo en un contexto obviamente encerrado en las limitaciones de muchos problemas que tiene el país, pero dentro de un contexto de análisis como cualquier otro país de los que calificamos. La calificación que tuvimos en ese momento fue una calificación de B- que es la que tenemos todavía con una perspectiva estable. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto y qué significa? Lo que vemos que obviamente la Argentina y parte de por qué decía tener conversaciones normales, el país está pasando por un proceso de, no quiero usar la palabra ajuste, pero es reordenamiento institucional, es decir, acá hubo un desorden muy grande y ahora llega el momento de reordenar todo esto. Ese proceso es muy complicado, ese proceso tiene diferentes actores y diferentes consecuencias, diferentes raíces y como explicaban los anteriores expositores, como podrán ver, no es fácil, como decía Gerardo antes, si bien uno tiene una buena intención, que esa intención se termine plasmando en un hecho. Entonces, desde nuestro punto, a una calificación de este nivel baja, los aspectos cuantitativos son importantes, pero digamos, no son exactamente lo que va a hacer que esto cambie a este nivel. Lo que va a hacer que esto cambie a este nivel es realmente cuando uno pueda ver que el plan, que aparentemente es bueno, que aparentemente es confiable, vemos que hay una trayectoria firme de intención, vemos que hay excesiva capacidad, bueno, creo que no es excesiva, pero me refiero a mucha, y lo que queremos ver es que ese plan se accione y se empiece a ejecutar y ver las consecuencias que eso tiene. Obviamente esto es algo a estos niveles que lo miramos continuamente, aparte pude utilizar esta reunión, esta avenida argentina para observar esto, pero el contexto es ese, es un contexto débil en cuanto a indicadores, pero creo yo que si uno mira la perspectiva, si uno mira las acciones que se han anunciado y el, digamos, el empuje que hay atrás de todas estas medidas, hay lugar para ser optimista. Yo creo que, en tu punto, algo que quería mencionar, ¿por qué es tan importante el rating? ¿Por qué tan importante S&P? Los bancos también tienen ratings internos, los bancos también tienen regulaciones cada vez más, y una de las regulaciones que está en Estados Unidos es que hoy hay una previsión que tienen que tomar los bancos de capital para prestarle a Argentina. Hasta que el rating no mejore y la situación se sea más confortable, eso hace que el costo de capital para las corporaciones argentinas sea más alto. Y el rol de S&P, el rol de las agencias, es fundamental para que eso cambie. Sé que hay negociaciones en este momento para levantar parte de esas restricciones, pero hoy por hoy es así. Gracias, Gerardo. Solo una cosita para... Primero, gracias por el marketing. Pero un tema importante que no quiero olvidar es... No hay que olvidarse que Argentina está vista en cierta manera... Hay mucho positivismo, ¿no? O sea, el mercado en general ve el cambio muy positivo, pero al mismo tiempo también no se olvida que hace unos meses atrás estaba en default y, digamos, era considerado como un default serial, digamos, un país que continuamente entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía de default. Y eso es un tema no menor. Es decir, obviamente, escuché mucho hablar del costo de capital y lo bajo. Quiero que seamos conscientes que el costo de capital es bajo en el mundo. Es bajo en la Argentina también, pero es bajo en el mundo, en todos lados. Y está bajo a niveles históricos en todos los países del mundo. Si uno mira a países como Bolivia, Paraguay o varios países en África, han emitido deuda a tasas iguales o menores que la de la Argentina. Entonces, creo que es importante poner esto dentro de un contexto, por lo cual decía que la institucionalidad y la fortaleza en lo que podamos ver de que las acciones que se anuncian, el plan que se anuncia, se pueda ejecutar es muy importante. Para reivindicar lo que está diciendo Roberto, es importante que lo pongamos en números. Argentina venía de un 9% plaza, pre Macri, a financiarse por abajo del 7%. Brasil, pre Lavallato, se financiaba al 3%. O sea, ese es el margen del que estamos hablando. Yo creo que esa es la conversación que quiso haber. Entonces, Jerry, como un banquero, uno de los banqueros más respetados trabajando con América Latina y en realidad el mundo, y también un argentino, ¿qué headwinds y qué tailwinds tú ves para Argentina en los próximos meses y este año, el próximo año? Es difícil a argentino enseñar a alguien, a otro argentino, pero voy a decir algunas cosas. Una de las cosas que se ha beneficiado a Argentina es del equipo económico que tiene. Lo digo después de tener más de casi 30 años haciendo esto, y teniendo la responsabilidad de todos los inversores en América, haber trabajado con los sovereign wealth funds, haber trabajado con las corporaciones americanas. Yo creo que Argentina tiene un equipo de lujo, algo que no se habla mucho en el sentido de que hay gente que ha dejado su carrera, sus vidas privadas, que no tiene el reconocimiento solamente local, sino el conocimiento internacional y el reconocimiento de los inversores. Eso ha sido un enorme plus, un enorme tailwind para Argentina. Ahora, si vamos a la parte, yo creo que Roberto ha hecho un summary muy importante de la parte global, creo que Argentina, muchos de los problemas de los países emergentes son self-inflicted, no son auto-infligidos, y a veces nos preocupamos qué es lo que está pasando en el mundo, qué está pasando con Brexit, cuando en realidad, salvo que Argentina pierde salir una emisión de pounds la semana que viene, no debería preocuparse tanto, debería preocuparse más por hacer más alianzas de comercio con los países como para incrementar el flujo de negocios. Si hablamos de... Yo creo que Argentina, un poco lo que decía Roberto, tiene mucho para ganar, si bien Brasil ha caído al 3% en los últimos 3 años, vemos que nuestra perspectiva es que Brasil va a crecer entre más o menos 1.2, 1.3%, Brasil es el mayor importador de productos manufacturados de Argentina, el país del trading partner más importante para Argentina. Si en el tema de commodities, si vemos... Yo creo que si China sigue con el monetary easing y la expansión fiscal, eso va a mantener el crecimiento, lo cual es bueno para Argentina. Y todo lo que decía Roberto, la baja de las tasas a nivel mundial, que no vemos que el FED esté incrementando en el corto plazo las tasas, realmente beneficia en Argentina. Y en Argentina se perdió una década de tailwind magnífica, pero creo que tiene la oportunidad de recuperar. O sea, creo que lo que ha hecho Macri en un corto plazo ha sido otra vez sin precedente, creo que hay mucho para recorrer, creo que las inversiones privadas en Argentina todavía no han llegado de la manera que se esperaban, creo que Macri ha normalizado la economía, pero no se ha transformado la economía. Y como decía Roberto, muy bien, en Wall Street si hay algo que tienes memoria, y para los argentinos puede ser que este sea un país distinto, para los inversionistas es un management distinto, pero es el mismo país. Y yo creo que la palabra transformación es una palabra muy importante, porque eso toma tiempo y paciencia. El factor más importante en todo esto es tiempo. Y el tiempo, lo que hay que evitar es poner targets que después no se cumplan. Eso es lo que más hay que evitar, porque para acá son headlines en los diarios, para los inversores falta de creibilidad. Argentina necesita tiempo y continuidad política. Eso es lo que va a sacar a Argentina adelante. Los guidance y los lineamientos son los adecuados. Gracias. Roberto, de tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos más grandes, a corto plazo, pero también a mediano plazo, y siempre hablando de estrés dentro de este contexto de tiempo y confianza? Bueno, esa es la palabra más importante. Creo que el desafío más importante hoy es generar confianza. Creo que por lo que uno ve, lee, escucha, es que todo el mundo tiene confianza en que el gobierno trajo un plan mejor, que hay un equipo mejor, que es una condición, entre pérdidas, es importante entender que tenemos... Estoy totalmente de acuerdo con Gerardo en cuanto a la calidad del equipo que se ha formado, pero hay que entender también que esa es una condición necesaria, pero no suficiente para salir. Importante es pensar como equipo. Pero generar confianza, no de encuesta y de palabra, pero de acción. Lo que uno ve al momento es confianza, es decir, la gente confía que el mañana va a ser mejor, los empresarios confían que las cosas van a estar mejor, pero la inversión no se traduce, esa confianza no se está traduciendo en los niveles de inversión que hay. De vuelta, la solución empieza acá adentro. El inversión extranjero, me ha pasado a mí hablar con mucha gente que llama... La primera pregunta es qué están haciendo los argentinos. El inversor extranjero no va a esperar a que ya esté todo incluido en el precio, pero probablemente no sea el primero. Entonces, creo que eso es un desafío muy grande. Cuando uno ve todos los problemas que ha habido recientemente con respecto a lo de las tarifas, etcétera, y estudia un poquito de dónde venía gran parte de la resistencia, bueno, es porque estoy diciendo que generar confianza es muy importante. Porque es cierto que la inflación es un tema gravísimo y uno de los principales o primeros temas a resolver. Es cierto que la estabilidad del tipo de cambio fue un golpe muy positivo, pero si la economía no se reactiva, y esto es cierto en todos lados del mundo, no hay ajuste, no hay plan, no hay equipo que funcione. Si la economía no empieza a crecer, el año que viene tiene que haber otra situación que uno tenga que ajustar o cambiar o mejorar para adaptarse a la nueva realidad. Entonces, creo yo que crecimiento económico es la variable más importante y el crecimiento económico se va a lograr si la confianza se plasma en acción y en inversión. Muchas gracias. Jerry, tú has hablado de los bonos que emitieron en enero, pero hay muchas ciudades, provincias y muchas empresas del sector privado que no han podido salir a los mercados por muchos años. ¿Cómo lo ves, el apetite para Argentina hoy en día? Dividamos un poco la parte de fixed income con la parte de equity. En equity voy a ser muy simple, los múltiplos, el bid and ask, era una diferencia de 50%, hoy creo que estamos hablando de más cercano de un 20 o 30%, creo que equities, salvo algunas que estén trabajando rápido por un tema de leverage, no vamos a ver la actividad hasta el segundo semestre del 2017, donde vamos a ver que van a empezar a repuntar. Si ustedes tuvieran acceso al toolbox, HSBC tiene uno de los balances más grandes del mundo, si no el más grande, y tenemos una de las relaciones más fuertes con los sovereign wealth funds, si tuvieran acceso a ver la capacidad de liquidez que hay en el mercado buscando oportunidades de negocios, creo que Argentina ha capturado menos del 10% de la tensión de lo que pueda llegar a capturar. O sea, hay mucho camino para recorrer, para darse una idea, nosotros hacemos financiamientos en Latinoamérica, el mercado más importante siempre ha sido el dólar, pero hemos hecho desde perpetuos, que en México le llaman que Dios se lo pague, hasta colocados en Asia con demanda de más de 6 billones de dólares para compañías, hemos hecho Taiwanese dollar financing, Singapore dollar financing, sovereign wealth funds, equity financing, y esas cosas todavía en Argentina no se han empezado ni a negociar ni a hablar. Pero lo importante es que se va en el camino correcto. Yo creo que hay algunas compañías que son conocidas en el mercado internacional, pero son muy pocas. Como dije, no hay compañías, yo creo que el sector corporativo corporativo, el argentino comparado con el sector corporativo de Brasil o México se ha contraído muchísimo, pero la creatividad argentina, la idoneidad argentina, la capacidad argentina es única. Y no tengo dudas de que si Argentina sigue en este rumbo, vamos a ver una Argentina totalmente distinta de acá a 4 o 5 años. Roberto, hemos hablado mucho del gobierno federal, pero ¿cómo lo ves la oportunidad para las provincias y qué son algunos de los desinfíos para las provincias? Bueno, nosotros hemos participado en varias de las salidas que han tenido las provincias después de la Nación en cuanto a emisión y realmente ilustra un poco lo que decía Gerardo con respecto al acceso que ha habido para el crédito argentino en general. Y hemos visto que ha sido muy bueno, también a tasas de interés muy, muy buenas. Ahora bien, creo que el tema de las provincias y la historia de la relación de las provincias con la Nación es bastante antiguo. Lamentablemente el problema nunca se ha solucionado, se ha mantenido siempre y hemos encontrado distintos tipos de placivos o de curitas, digamos, como para ponerle al problema en vez de lamentablemente tratar de resolverlo. Principalmente porque es muy difícil resolverlo. Hoy día lo que hemos visto, el endeudamiento en sí que se está viendo en las provincias no es algo, una situación preocupante porque tanto como las provincias como el resto del Estado Nacional venía de niveles de endeudamiento muy bajos. Lo que sí es preocupante es la trayectoria fiscal que genera ese endeudamiento, que es básicamente provincias y ciudades, hay muy pocas, digamos, que uno puede sacar de ese grupo en las cuales hay primero una situación precaria que venía de antes, en la cual no había ningún tipo de planeamiento financiero, sino que era, digamos, una estimación de cuánto tenía que gastar o cuánto pensaba que mi relación con el Gobierno Federal me iba a permitir gastar, etcétera. O sea, de vuelta, reordenamiento en cuanto a la relación de ingresos y egresos es un proceso muy largo, pero las provincias y los gobernadores o los intendentes tienen que resolver el problema hoy. Lo que han encontrado para resolver el problema hoy, el agujero fiscal, ha sido endeudamiento. Por el momento tienen espacio, pero creo yo que es una necesidad imperiosa que ese cambio en cuanto a la relación de transferencias del Estado a las provincias mejore, o al menos un reordenamiento en lo que hace a la planeación financiera, es decir, que puedan pasar a tener cronogramas de ingresos y egresos más establecidos, que hoy día nada de eso existe en la mayoría de las provincias. Entonces, para terminar, un tema importante porque sé que varios están en la pregunta de muchos porque ha sido un fantasma muy grande en el pasado. Hoy día el nivel de endeudamiento no es el principal problema de las provincias. Lo que es el principal problema es que lo que genera ese endeudamiento en muchos casos es gasto corriente ineficiente, temas de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay que atender? Yo iba a hacer justo el mismo comentario. Las provincias han emitido más de 6 billones de dólares, pero no es preocupante por el leverage ratio. Ahora, ¿qué es lo que miran los inversores? Los inversores miran el use of proceed. Sí, ha heredado este gobierno provincias quebradas, provincias que necesitaban pagar salarios, pero de ahora en más lo que van a seguir es si el use of proceed es para inversiones o para gastos corrientes. Y lo más importante para los inversores es que sea para crecimiento, inversiones, infraestructura, si no vamos a ver un costo más elevado de financiamiento hasta que se cierren los mercados para las provincias. Roberto, un punto para que Gerardo señala algo muy importante. Nosotros en la Argentina hemos vivido durante todas las décadas perseguidos por el fantasma del ajuste fiscal y de todos esos temas relacionados a eso. Y la deuda siempre ha sido vista y demonizada como el problema de todo. Al menos desde el análisis que uno hace en general, como decía Gerardo, si el endeudamiento se utiliza para generar crecimiento, es decir, si una provincia, el Estado, Nacional o quien sea, toma deuda para realmente invertirla en algo productivo, que uno lo puede ver, y hay varios casos de eso. En la región hay muchos casos de países que han hecho eso. Eso no necesariamente tiene por qué ser visto positivo, no necesariamente tiene que activar alertas de ningún tipo. El problema es que tradicionalmente en muchos de los países de América Latina, este inclusive, ese endeudamiento ha sido destinado a, se ha ido y no ha habido nada para mostrar en cambio, que ese es el problema fundamental. O se ha ido a pagar gasto corriente, o se ha destinado a obras para las cuales no había sido creado. Entonces es importante entender que, sobre todo cuando uno mira al Estado Federal en una situación también de niveles de endeudamiento relativamente bajos, en un contexto que está por afrontar un plan de infraestructura en el cual uno se pregunta, bueno, quién va a venir primero, si el Estado o los privados, creo que la respuesta terminará siendo probablemente el Estado. Siempre y cuando la utilización de esos recursos sea efectiva, no necesariamente las consecuencias tienen que ser negativas. Jerry, y en realidad esa es una pregunta para ustedes dos. En muchos países de América Latina ha desarrollado un mercado de capital local muy importante. Por razones históricas, Argentina en realidad no lo tiene. ¿Qué importante es esto en el futuro de Argentina? ¿Y cómo podría comenzar para desarrollar eso? El mercado local es importante, es sumamente importante, no tanto para el soberano, no tanto para los quasi-sovereigns y las grandes corporaciones, que sí pueden llegar a tener acceso a financiamiento, inclusive más barato que el mercado internacional, seguro el grado de liquidez de la demanda local. Pero lo más importante es para el mercado de las pequeñas y las medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas en los países emergentes se han desarrollado, como en un caso muy obvio, el mejor, por ahí el caso de México, después el caso de Brasil, viniendo desde los mercados locales. Así que el mercado local es sumamente importante para el crecimiento del país y sumamente importante para el crecimiento de las pymes, obviamente también para el sector corporativo en general. Totalmente de acuerdo. Por ahí para ilustrarlo, o sea, en general es como un seguro que uno tiene ahí. Para empezar, por un lado, como decía Gerardo, fomenta el acceso a crédito que empresas nunca podrían acceder yendo a Wall Street a emitir en el mercado internacional, etc. O si fueran, las condiciones serían poco favorables porque no son conocidas o no tienen la capacidad de generar el nivel de reportes e información que se necesita para emitir un bono en el mercado del hogar. Pero creo yo que recuerdo por allá por el año 2009, cuando fue la crisis de la subprime, ese fue el mejor ejemplo de la importancia del mercado local, donde no solo tradicionalmente las pymes o las empresas domésticas se financiaron, sino que muchos gobiernos soberanos consiguieron llenar su necesidad de financiamiento con el mercado local y no tener que ir a la línea en un momento en que Wall Street estaba cerrado, porque había más que apetito en una región que directamente no había sido impactada por lo que era el subprime y había recursos. Y en ese caso se vio, por eso decía, la importancia de tener ese seguro dentro del mercado doméstico y también la importancia solo para el derecho de manejo de activos y pasivos, de tener una diversidad de fuentes de financiamiento. Y a medida, obviamente, en general, un poco contestando a tu pregunta de cómo se crea, en general esto empieza desde el gobierno federal. El gobierno central es el que empieza el desarrollo de los mercados de capitales porque es el que generalmente entra primero, paga un costo un poquito más alto, y a medida que eso se va desarrollando, va aumentando de tu tamaño, va aumentando la liquidez, empiezan a entrar otros actores, en general, como ha pasado en Chile con los fondos de pensiones, igual que en México, con las Afores, etc. Y también el tema del mismatching del FX, que se emite en moneda local. Otra pregunta. Viendo hacia el futuro. ¿Tú puedes hablar un poco, qué crees, qué es la cosa de sencillo, si tú miras, hemos hablado mucho de la economía argentina, pero si tú miras desde hoy, hace un año, que estamos sentados aquí el año que viene, ¿qué es la cosa más importante de haber hecho Argentina, en tu opinión? El año que viene, para decir que las cosas van bien, tenemos que tener una economía creciendo, y un nivel de inversión que tiene que ser sustancialmente superior al que hay hoy día a nivel doméstico. Porque, no por el hecho en sí, sino porque para haber logrado eso, tienen que haber pasado muchas otras cosas. Por ejemplo, tiene que haber habido una clarificación con respecto de aspectos básicos, con respecto a las tarifas de servicios públicos, tiene que haber habido probablemente un consenso, o al menos algún tipo de consenso a nivel político, y tiene que haber habido lo que se llama el buy-in, y la credibilidad del sector privado que dijo, ok, el plan no solo parece bueno, sino que creo que es bueno, y acá voy a poner mis recursos. Y Jerry, de tu punto de vista, ¿tú crees que eso va a pasar en el próximo año? ¿Y qué necesita más para que pase? Eso, mañana es headline de los diarios. Yo voy a ponerlo de otra manera, yo quiero que pase. Creo que la continuidad de las políticas económicas tienen que ser predecibles, y tienen que ser creíbles, y tienen que ser constantes. Entonces, todos los objetivos que hoy se le ha comunicado a la comunidad internacional de inversores, de acá a un año tenemos que mostrar que la mayoría se han cumplido, o que están en camino a cumplirse. Porque así, como dije antes, se construyen los puentes de credibilidad y de la confianza. El crecimiento es una de las variables más importantes, obviamente la reducción del costo de capital, la inserción, la continuidad de la inserción, que no es menor de la Argentina en el mundo, haber construido mucho más trade agreements con los partners más importantes en las economías mundiales. Yo creo que todo eso hace que la Argentina vaya mostrando que va en el camino correcto. Y en un sentido, mi última pregunta, vamos a volver exactamente a la primera pregunta. Entonces, ¿cuánto impacto tiene sobre el resultado en Argentina la economía global y más bien otros países en América Latina? Yo creo que probablemente puede ayudar en cierta manera, pero como he escuchado decir a muchas personas, la resolución del problema dentro del próximo año es doméstico. Exacto. Iba a decir exactamente lo mismo, yo creo que inclusive toda la volatilidad que ha habido en las elecciones americanas, que no es tan preciada en el mercado, el tema Brexit que realmente o algún potencial complicación en el mercado europeo, creo que no son cosas que deberían desviar el rumbo donde va la Argentina. Una vez alguien en Wall Street me dijo que la definición de emerging markets es cuando uno se acuesta con un set of rules y se despierta con otro. Yo creo que Argentina no es el caso, creo que Argentina está en un camino de normalización y creo que la segunda etapa va a ser de transformación. Y creo que, como dijo los speakers anteriores, esto es un trabajo de todos. Nosotros nos hemos comprometido desde el principio, hemos comprometido nuestro balance, como otros bancos lo han hecho, antes del tema de los holdouts, lo hemos comprometido para liberar el CEPO cambiario, hemos creído en los lineamientos y en los guidance que nos ha dado este gobierno, así que el compromiso nuestro está con el país. Yo creo que con eso lo vamos a terminar el panel. Yo quiero agradecer a Roberto y Geraldo, pero si tiene algo para agregar en el último momento. Gracias, Susana. No, no es esto. Con esto yo creo que si terminó el panel, no sé si vamos a tomar un coffee break, nada. Vamos a seguir de inmediato. Ok, estamos detrás. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del licenciado Roberto Sipón Arevalo y el señor Gerardo Mato en este panel. Gracias.